Esta semana visitamos Guarmey para entregar los más de 4.000 libros donados por los vecinos, librerías del distrito y público en general a favor de los colegios afectados por el fenómeno del niño costero. Agradecemos la solidaridad de quienes se sumaron a la campaña Un Libro para la reconstrucción. Asimismo, más de 20 autoridades se reunieron con vecinos del Parque Melitón Porras para la sesión 307 del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana de Miraflores. Las citas en diferentes parques del distrito se realizan desde el 2011 y buscan acercar al vecino a las acciones que el municipio ejecuta para velar por su seguridad. También fue una semana en la que se unieron esfuerzos a favor del ambiente. Miraflores y Entel instalaron